Ya, antes de escupir mi lírica, quiero aclarar una cosa. Es una canción para dedicar a una persona especialmente. No quiero que la gente se lo tome por el oído. Porque yo lo dedico a una sola persona. Dice así. Yo te prometo que vivas yo que en la Perú. Estar conmigo es una falta de respeto. Y de boleto, es una más del viejo. Tengo solo un cuerpo vacío, así como cualquier mujer. Yo te lamento porque ofendo al año. Tengo una manzuela, se tome en mi baño. Solo sabes hacer daño. Eres noveja, traicionera, no te vayas. Como maná, mariposa traicionera. Amabas en la tapa y me dejabas mal afuera. Y te apostabas con cualquiera. Y no vas a chorillos, tú te vas pa' la perrera. Jardinera, te gusta la manquera. No, malas, dirías a loquera. Así de ayer como se encuentra una moneda. Igual que una de tantas, igual que una cualquiera. Igual que una de tantas. Igual que una de tantas, ¿no es esto? Igual que una cualquiera. Sí, bro, era una cualquiera. Ese rico ché. Jugar con mi vida. Jugar con mi vida. Jugar con mi vida. Y con mi corazón. Sí, con mi corazón. Ya, ya. Y si el corazón llora. ¿Qué le digo? ¿Qué chucha le digo? Le pido que se caiga. Héctor, no es fácil decirlo de su corazón. No te amo en un suyo. Yo no veo que yo. No voy a hacer caso. Me encontrarás en la calle. Tienes razón, hermano. No, lo siento, pero vente. Cate otro machete. Que te mete el flete, caché. Pues tú creíste que mi amor era un juguete. Lárgate. Y si no le encuentras prematúrbate. Porque tu amor es una farsa que lastima. Recaquí con lágrimas. No te hagas la víctima. No me das láctima. Yo te volteo en prima. Mucha chica plástica, cantás en a la uva. Ya mejoriste. Creíste ganar, pero perdiste. Ya fuiste. Ya no eres la chistosa, sino el chiste. Regresa por donde viniste. Y algún día te preguntan si que no me conociste. Eres tan mala que lo cagaste al narro. Eres tan perra que la cagaste al hace. Solo una grupa y más en la lista del gas. Más a donde usted ya yo. Echa bien, no hago aguas. Igual que una de canta. Igual. Igual que una de canta, todo esto. Sí, bro. Eres una cualquiera. Eres tan mal. Y con mi corazón. Y con mi vida. Y con mi vida. Y si el corazón llora. Le pido. El corazón llora. ¿Qué le digo? ¿Qué chucha le digo? ¿Qué chucha le digo? ¿Qué chucha le digo? ¿Qué amor es? Esto. No es fácil. Eres tan mal. ¿Qué chucha le digo? ¿Qué chucha le digo? ¿Qué chucha le digo? ¿Qué chucha le digo? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Es fácil. No es fácil. No es fácil. ¡Suscríbete al canal!